Los deportes, Tata. Con seis goles, que es lo que nos gusta a usted y a mí, doctor Londoño, ver goles. El técnico Pinto, muy frustrado, salió del estadio El Campín, estaba muy triste, dijo que fue una noche nefasta para el equipo azul. Que se puede quedar lo más grave de millonarios, doctor Londoño, no solo es que prácticamente está por fuera, matemáticamente no está por fuera, pero es muy difícil que logre avanzar a los cuadrangulares. Ya les voy a contar más adelante qué le espera, pero lo peor es que se puede quedar por fuera de competencia internacional el año entrante. Y lo de Santa Fe, hay que destacarlo. Ah, no, eso es impresionante. Y lo del entrenador de Santa Fe, es que Santa Fe perdía y perdía, iba de colero. Estaba, claro. ¿De colero? Sí. Harold Rivera. Harold Rivera lo coge este hombre, lo organiza, le da a los mismos jugadores. Pues esto lo fue trayendo a jugadores nuevos, a los mismos jugadores. Qué excelente jugador es ese Balanta. ¿Sabe a quién me recordó? ¿A quién? Al Tino Asprilla. Qué jugadorazo, sí. Es un muchacho morenazo, alto, ágil. Tiene el cuerpo parecido al del Tino Asprilla. Veloz. ¿Se dio el primer gol? Golazo, de larga distancia, un golazo de larga distancia. Él fue el que abrió el marcador precisamente en el minuto 14. Dos goles, dos asistencias. Muy jovencito, creo que tiene 22 años. Sí, muy jóvenes, jugadorazos. Pero como usted dice, es él, los mismos jugadores, cambiaron el entrenador, venía de la Unión Magdalena, ascendió a la Unión Magdalena y supo manejar a estos muchachos. Y ahí está Independiente Santa Fe, ya clasificado a los cuadrangulares, un equipo que como usted dice empezó perdiendo, casi no gana el primer partido. Casi no gana. Y ahora lleva 11 sin conocer la derrota. ¿Cómo le parece? ¿Dos empates y nueve triunfos? Sí, impresionante. Y lo que a Millonarios si le da semejante es que cuatro goles son muchos. Cuatro goles es una súper goleada. Y casi anotan el quinto que hubiera sido un golazo porque fue de taquito. Si no, ese partido que vimos ayer en el Campín mostró la gran diferencia que hay en este momento entre Independiente, Santa Fe y Millonarios. Un partido muy fuerte, doctor Londoño, 12 tarjetas amarillas, 9 de Santa Fe y 3 de Millonarios. Eso es mucho. 28 faltas de Santa Fe frente a 14 de Millonarios. Pero los de Santa Fe repartieron leña entonces. ¿Nueve con tarjetas amarillas? Sí, señor. Nueve frente a 3. Se escaparon el entrenador y el portero. Así fue. La próxima fecha Millonarios visitará Río Negro y Santa Fe recibirá a Atlético Nacional en el Campín. Los dirigidos por Harold Rivera, ya les conté, lograron la clasificación a los cuadrangulares con 31 puntos. Puntos están terceros en la tabla. Y oiga la diferencia de gol, más 10. Millonarios. Sexto partido sin sumar, tiene 27 puntos y la última fecha enfrenta a Águilas Doradas de Río Negro. Juegan en Río Negro, tiene que ganar y esperar resultados. Hoy se juegan otros 7 partidos. Muy importantes los partidos de hoy. Por ahí hay uno que otro equipito que espera sumar hoy y la próxima fecha. Entre ellos su glorioso 11 Caldas que hoy le espera un partido muy fuerte, doctor Londoño, en Cali. En Palmira, frente al Deportivo Cali. 11 Caldas. ¿Cómo la ve? 25 puntos. 6 y 30 de la tarde frente a Cali que tiene 30. La veo muy negra. Sí, está negra. Muy negra. Hay otro equipo que también tiene ilusión. Estoy hablando del poderoso de la montaña que hoy está de visitante a las 3 y 30 de la tarde. Frente al Atlético Huila. El Huila. Que va a hacer todo lo posible por no descender. Por ahora está descendiendo. Así que no es un partido fácil para Independiente Medellín. Usted lo dijo. Esta semana. Pues Medellín tiene 27 puntos. Es noveno. Tiene que ganar y quedaría con 30. Pero es que se enfrenta a un equipo que está luchando por no descender. Huila y no Magdalena. Queda con los mismos de Millonarios. ¿Qué diferencia de gol tienen? ¿Se resuelve por diferencia de gol o por qué se lee el empate? Sí, por diferencia de gol. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Bueno. ¿Cuál es la diferencia de gol de uno y otro? Mire, en este momento Millonarios tiene menos 3 en diferencia de gol. Y Medellín tiene más 5. Ah, no. No. Está. A lo mejor dicho. Está fuera Millonarios. Con respecto a Medellín. Sí, Medellín. Con respecto a Medellín. Sí. Y le voy a decir con el Once Caldas. Once Caldas tiene más 5 en diferencia de gol también. Está tostado, Millonarios. Así de sencillo. Exacto. Si el Once Caldas llega a los 30, entonces Millonarios está en la olleta. Como dicen los muchachos por ahí. Voy a decirle los partidos. Huila y Neiva, ya les dije, frente a Independiente Medellín a las 3 y 30, a la misma hora Deportivo Pasto, que está eliminado frente a Río Negro Aglas, que está luchando por no descender. La Equidad Jaguares de Córdoba a las 3 y 30, a la misma hora. Jaguares es colero eliminado. La Equidad también está eliminado. Eso es duelo eliminado. Unión Magdalena, que está luchando por no descender, recibe a Bucaramanga, que está eliminado a la misma hora. Alianza Petrolera, Junior de Barranquilla. Alianza tiene 30 puntos. Está muy cerca de estar en los cuadrangulares y el Junior ya está clasificado con 31. 30 puntos. ¿Con qué diferencia de gol? Alianza Petrolera tiene 3, diferencia positiva. Más 3. Entonces en la olla Millonarios. Sí, no, es que por donde lo mire. Mire, el Tolima es séptimo con 28 y tiene diferencia de gol más 7. El que está ahí en la cuerda floja, el Tolima. Deportes Tolima hoy juega con Patriotas en Ibagué a las 8 y 30 de la noche. Patriotas está eliminado. Tiene 22 puntos. Tolima tiene 28. Mire, Cúcuta, que está de octavo con 28 puntos, tiene menos 2 en diferencia de gol. El Cúcuta juega mañana en el cierre de la penúltima jornada frente al América, que está clasificado. Así que el Cúcuta con, pues tiene, con ganar, clasifica. Pero tiene una diferencia de gol de menos 2. Ese sería el equipo para mí que correría más riesgo dependiendo cómo le vaya mañana frente al América. América que si gana mañana en el América, toma el liderato. Le quita el liderato atlético nacional. Eso les cuento en el torneo del fútbol profesional colombiano. Pasemos a la Copa Libertadores de América. Ayer, sorprendente, el resultado en el Maracaná, en Río de Janeiro. Flamengo le ganó 5-0 a Gremio de Brasil. ¿Sabe hace cuánto, doctor Londoño, el Flamengo no está en una final de la Copa Libertadores? Desde 1981. ¡Qué ave, María! ¿Qué tal eso? El Fla. El Fla, el más, este es el más popular de Brasil, ¿no? Sí, nada menos. Y el Fla y el Flu. El clásico es con el Flu, con el Fluminense, el Fla-Flu. Sí, señor. Raro ese marcador frente a Gremio, porque es una semifinal. Es que no se espera uno en una semifinal, un marcador así, pero ese es el fútbol. Bueno, no se entretenga tanto y cuéntanos del béisbol. El béisbol. ¿Cuál es su equipo en esta serie mundial? Nationals. Ah, bueno, entonces con razón me está preguntando. Pues le cuento que los nacionales de Washington llegan a su casa mañana a jugar el tercer partido con una ventaja de 2-0, que la obtuvieron de visitantes. Ganaron de visitantes los dos primeros partidos de esta serie mundial. Ayer, paliza, 13-2. Le ganaron a los Astros de Houston. Ya habían ganado el primer partido. Habían ganado 5-4, un poco más reñido el día martes. Sí, sí, fue muy reñido. Un poco más reñidísimo el partido de béisbol. Sí, señor. Pero pues 13-2. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ahora de locales. En béisbol pasa cualquier cosa. Los equipos cambian, se recuperan. En béisbol no está escrito nada hasta el último partido. Nada. Es verdad. Bueno, mañana llegan a Washington estos nacionales con una ventaja de 2-0. Mañana a partir de las 7 de la noche para los amantes de este deporte. El béisbol de las grandes ligas, la serie mundial. Qué mala noticia la que vimos hoy del nuevo equipo de Nairo Quintana. ¿La oyó, doctor Londoño? Sí, porque hoy veía yo otra noticia en un periódico diciendo que Nairo estaba revelando, la revelación era que iría a la Vuelta a Francia. Pues va a ir, pero de invitado. ¿Pero está seguro? Es confirmado, sí, señor. Es confirmado. Ellos pueden competir si la organización los invita. Y ya Nairo confirmó que están invitados al Tour de Francia. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Pues que no les dieron la licencia de la máxima categoría. Ellos no tienen la licencia de la máxima categoría, que es la World Tour de la Unión Ciclística Internacional. No se la dieron. Entonces, van a poder participar en las grandes carreras, pero como invitados. Seguramente los van a invitar, pero yo no sé usted qué opina que Nairo se vaya para un equipo que no tiene esa licencia. Pues es que no tiene mucho horizonte más. Después de su última temporada en Movistar, no tiene mucho horizonte más. Bueno, ya que estamos hablando de ciclismo, ya para terminar, la Unión Ciclística Internacional dio ayer los rankings definitivos de toda la temporada 2019, porque ya se terminó la temporada. Colombia entre los mejores del mundo, especialmente por el título que obtuvo Egan Bernal en el Tour de Francia. El ganador absoluto en la clasificación individual fue el esloveno Primoz Roglic, del Jumbo Vista. Ganó el Tour de Emiratos Árabes, el de Romandía, la Tirreno Adriático, la Vuelta a España, el Giro de Emilia y la Trevalli Varecine. En el segundo lugar, Juliana Lafilippe, el francés, del Quick Step. Y en el cuarto lugar, vemos a Egan Bernal. Esto es en el ranking individual. A ver, otro de Nairo Quintana, puesto 21. Y Sergio Higuita en el puesto 35. Por equipos, el Quick Step de Juliana Lafilippe, precisamente, en el primer lugar. Allí está el colombiano Álvaro Jodega, hay que decirlo. El Bora de Peter Sagan fue el segundo. El Jumbo Abisman, Jumbo Abisman en el tercer lugar. Y hablemos que el quinto lugar fue para la Astana de Miguel Ángel López. Y el sexto, Ineos de Egan Bernal. Movistar con Nairo Quintana fue séptimo. Ranking por naciones. Muy importante este dato, Colombia ocupó el quinto lugar en la clasificación de naciones. Y de esta forma, nuestro país alcanzó el número máximo de cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que son cinco. Así que vamos a estar en esos Juegos Olímpicos con nuestros escarabajos colombianos. Bueno, ya 9 y 50 minutos, no tenemos más tiempo. Nos quedamos sin hablar de la Champions. No hay mucho que decir. Barcelona ganó con uno de los goles de Lionel Messi. Y el Inter de Milán logró su primera victoria y resucitó. Todo en deportes. Gracias a Postobón. 9 y 50 minutos.